...lo comentó y yo lo que entiendo, porque hablé con muchas víctimas, tengo muchas seguidoras que me cuentan sus historias, la víctima lo cuenta cuando puede y eso hay que entenderlo. Este es el otro posteo, es el primero. Hoy a la mañana el primer posteo que sube Lucas Benvenuto es este, más o menos 8 de la mañana. 14, yo no miento, ¿qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso y un corazón roto. 14, yo no miento. O sea, 14 años. Vuelve Lucas a insistir con lo mismo que dijo en su denuncia, ¿no? En la denuncia que él hace en el año 2020, que después termina quedando en la nada, porque como ya saben todos, y ya lo dijimos varias veces, la causa había prescripto. Lucas cuenta que en la primera relación sexual que tiene con Jay Mamón, cuando se conocen, él tenía 14 años. Esto es abuso infantil. Esto no se puede, como dice Lucas en el posteo, en la historia, no se puede normalizar. 14, 16, lo decíamos ayer acá en el programa. ¿Y en qué cambia 14 o 16? Para la ley en algún punto cambia, pero está buenísimo que para la sociedad no cambie. Eso se lo quiero preguntar ahora cuando hablemos con el abogado de Lucas, porque hay mucha confusión con ese tema. Porque hay algunos que dicen, a partir de los 16 está permitido, si es consensuado, por eso quiero ser muy preciso con esto y no dar un mensaje erróneo. Ahora cuando lo tengamos al abogado de Lucas se lo vamos a preguntar. Y hay otros que dicen, no, a partir de los 16 puede mantener relaciones sexuales, con el consentimiento con otro menor de edad, con otro de 16 a 18, un menor de 18. Tiene que estar en el rango de la edad, eso es lo que presume la ley, que la persona va a estar con alguien que esté dentro del rango, pues si no, ese consentimiento puede estar viciado. Uno de 16 con uno de 30 y pico, o uno de 14, como dice Lucas, con uno de 30 y pico. Está apenado. Bueno, ahora se lo vamos a preguntar al abogado. Tenemos el adelanto de la entrevista que le hizo, la verdad que real en esto.